Que se vayan todas, que se vayan todas las mujeres, todas aquellas que no saben amar, que se vayan todas las mujeres, 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 Miro aquí, miro en la tienda, nadie se aparece ¡Afuera, a la calle! ¡Por ti, vergüenza! ¡Con las manos arriba, turos! ¡Las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud! Si se marchó, si hubo adiós, que se vaya, que se vaya ¡Se lo dice el ruso! Si se marchó, si hubo adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititas mentirosas Amores hay, cariños hay, todititas embusteras El alizón de este lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal de este lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Miro aquí, miro allá, nadie, nadie se aparece Con la sureña, con la norteña, no sé con cuál permanecer Mejor sería con una nueva, para que no haya rivalidad Con la sureña, con la norteña, no sé con cuál permanecer Mejor sería con una nueva, para que no haya rivalidad ¡Solo así! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Vamos, jubel! ¡Roger y pelea, sinos de hostos! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Así, así, 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 rico! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso, eso, eso es, eso es! ¡Y este es el ruso! ¡El ruso de Narva! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Sí! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Una más! ¡Una y nos vamos! ¡Bailamos, bailamos, 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 Gracias por ver el video.